Bienvenidos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy en esta emisión hemos invitado a la doctora Nidia Capas, ella es doctora en psicología y directora del programa de psicología del cuidado primario. Doctora, muy buenos días y gracias por su tiempo para esta entrevista. Muy buenos días y gracias a ustedes por invitarme al programa. La hemos invitado porque la doctora ha estado en los últimos días haciendo unas reflexiones muy importantes acerca de lo que está ocurriendo en temas de salud mental y otras esferas que toca esta enfermedad del nuevo coronavirus y esta pandemia que estamos viviendo a la que se está enfrentando la humanidad y que de cierta manera es desafortunado porque se aprende del error. Entonces la idea en esta conversación doctora es que la gente pueda entender ese mensaje que usted quiera, quiere entregar y la primera pregunta que le hago doctora es salud no es solo ausencia de enfermedad. Sí, esa es de la manera en que escogí empezar el artículo que nos trae aquí es de esa y es un reconocimiento que sabemos desde hace mucho tiempo en el campo de la salud de que para nosotros estar saludables no solamente significa que no tengamos una enfermedad. En el caso del COVID, nosotros tenemos que velar que las medidas que estamos tomando se balanceen de manera tal que no por prevenir el COVID, por prevenir esa enfermedad, entonces me estoy enfermando o bajando otras medidas que tienen que ver también con la salud. Así que no es solamente el prevenir que nos contagiemos del COVID, es como nosotros podemos fomentar una mejor salud tomando en cuenta que salud es un concepto que abarca muchas cosas, no solamente salud física, ¿verdad? También salud mental. Así que para yo estar saludable yo tengo que tener vías de relajación, ¿cómo puedo hacer para conectarme socialmente con otras personas? Son todas cosas que nosotros sabemos que abundan, que abonan a nuestra salud y que de alguna manera estamos desbalanceando ahora con las medidas que estamos implementando, escogiendo implementar a la hora de prevenir el contagio del COVID. Y es que es bien difícil, doctora, precisamente porque desde que inició esta pandemia hace seis meses, lo que se nos ha dicho a través de los medios de comunicación, cuando hablan los los directores de las instituciones de salud, pues del mundo entero, es que lo que más nos sirve o lo que mejor nos sirve es aislarnos, es no estar con el otro. Entonces, pues, así lo hemos venido interiorizando todos, pero en este momento, cuando ya van corridos muchos meses de los encierros en cada uno de los países, y en este caso en Puerto Rico, pues se está viendo muy afectada. ¿Por qué ese encierro está empezando a afectar directamente? Sí, pues yo creo que traes un punto importante, que es importante hacer hincapié de que esas medidas de distanciamiento social fueron bien importantes y necesarias en el comienzo de la pandemia, y en alguna medida todavía lo son, así que no estamos, nosotros no estamos abogando porque dejemos atrás el distanciamiento social, esas son las medidas que conocemos, que funcionan y que tenemos que seguir implementando. Pero la manera en que tenemos que mirarlo ahora es diferente a la manera en que lo miramos cuando comenzó la pandemia, así que al inicio de la pandemia, entonces dijimos, vamos todos a estar en la casa, a estar totalmente aislados, y esa era la medida necesaria en aquel momento. Pero ya pasados, en el caso de los cinco o seis meses, y también en el caso de otros países, tenemos que empezar a mirar que ese encierro y esa desconexión de nuestro apoyo social, de las actividades que nos mantienen saludables, empiezan a tener unas consecuencias que pueden ser aún más detrimentales, ¿verdad? Para la salud del pueblo, estamos hablando a nivel poblacional, ¿verdad? No solamente a nivel individual. Así que lo que empezamos a ver es una mayor tasa de depresión, las personas en sus hogares se empiezan a sentir irritables, hay mucha ansiedad, no solamente por el COVID, sino por otros aspectos que se han visto afectados por los cierres, por ejemplo, los aspectos económicos. Así que el desempleo es uno de los mayores indicadores del deterioro en salud mental, ¿verdad? Está altamente, negativamente relacionado. Lo que significa es que mientras más desempleo, peor está la salud mental de nuestra gente. Así que las medidas que se toman a nivel económico tienen un impacto en la salud mental, tienen un impacto en la salud física, y a veces en las conversaciones que escuchamos, las hacen ver como si la economía estuviera opuesta a la salud. Y no es cierto. Es toda una sola cosa, ¿verdad? Para nosotros tener un pueblo saludable, la economía es una parte de la que sabemos quienes trabajamos en salud, es una de las partes importantes. El ejemplo del desempleo que acabo de traer es uno de ellos. Cuando yo tengo un desempleo muy alto, es más difícil yo mantener la salud mental y la salud física de las personas en un pueblo. Así que todas estas cosas que estamos pensando en experimentar en nuestras casas, una de las propuestas que yo estoy haciendo es que empecemos desde la academia, desde nuestras profesiones de nuestras profesiones de salud, a ofrecer alternativas que no se limiten a quedarnos en casa, que no se limiten simplemente a hacer una regla que aplique absolutamente a todo. Sino vamos a mirar qué otras cosas podemos, cómo nosotros podemos ofrecerle a las personas guías, por ejemplo, para que puedan de alguna manera verse de una forma que no los ponga en riesgo. Doctora, pues usted hace parte precisamente de esa academia. Son ustedes quienes se alimentan de todas las experiencias sociales, las analizan y las vuelven, digámoslo así, una teoría para aplicar. ¿Cómo hacer o cuál es ese mensaje que usted quiere llevar? Démosle a la gente que nos está escuchando en este momento ejemplos más concretos de qué es lo que se necesita y hacia dónde deberíamos empezar a caminar a partir de este momento con esa propuesta, si es que es escuchada en el gobierno y se puede empezar a aplicar. O también, doctora, si desde las mismas casas nosotros mismos podemos empezarlo a implementar de la manera más segura y eficaz para salvaguardar nuestra salud mental y también nuestra salud física. Ok, pues sí, así que serían como recomendaciones a muchos niveles. Yo creo que una de las importantes del mensaje que yo quisiera que llegue es que la conversación cuando se van a tomar, a implementar reglas o medidas que impactan a la población, se incluya en esa mesa de conversación los aspectos emocionales, psicológicos, económicos y de salud, ¿verdad? Para que esas decisiones se empiecen a adaptar un poquito más a las nuevas necesidades que estamos viendo en la población. No solamente hacia prevenir el COVID, sino a prevenir el COVID y prevenir otras posibles pandemias que nos pueden esperar si seguimos en el encierro, como puede ser una pandemia de problemas de salud mental, suicidio, depresión, etcétera, que pudiera ser una consecuencia nefasta y que también sobrecargaría nuestros sistemas de salud, ¿verdad? No solamente los de COVID. Así que eso sería a nivel de gobierno. A nivel de profesionales de salud y academia, pues empezar a pensar en formas innovadoras que podemos ofrecer esas sugerencias. Por ejemplo, he tenido muchas historias de personas que me cuentan de cosas que están haciendo para poder ver a sus familiares, pero ser responsables y mantenerse sin contagio. Así que, por ejemplo, yo he visto reportajes y también conozco de gente que hablan de una burbuja social, de establecer una burbuja social donde establecen un pacto de cómo se va a cuidar cada uno a pesar de que comparten. Ahora bien, el problema con eso es que necesitamos nosotros, desde salud, poder ofrecer entonces cuáles serían las guías para que eso no dependa solamente del ingenio de algunas personas, sino que se haga con una guía saludable. Así que se van a ver, porque reconocemos que hay una importancia en la socialización. Ok, pero mira, vamos a hacerlo en un lugar afuera, vamos a hacerlo a seis pies de distancia, con mascarillas. En vez de decirle a la familia completa, vamos a hacerlo en grupos pequeños. Ese tipo de recomendaciones que pudieran, que nos tenemos que reunir entre los profesionales de la salud para poder trabajar en guías que le ayude a la gente a hacer esa transición porque ya la están haciendo. Las personas en sus hogares, en nosotros esperar que las personas no se van a conectar con sus familias, ya habiendo pasado cinco o seis meses, es irreal. La gente empieza entonces a buscar alternativas y partimos de la premisa que nosotros no queremos que nuestros familiares se enfermen, ¿verdad? La mayoría de las personas no están haciéndolo por maldad, ni lo están haciendo porque se enfermen a nadie, lo están haciendo porque es una necesidad, porque tenemos familiares que tienen unas necesidades y porque reconocemos en algún, de alguna manera, todos reconocemos que la soledad también tiene unas implicaciones bien terribles y nosotros no queremos que nuestros seres queridos se expongan a ese sentimiento de soledad. Así que ese es el llamado entonces en términos de nosotros como profesionales y como academia es a empezar a traer ideas y a conversar entre nosotros para llenar ese espacio que a veces nos está llenando en el campo público. Así que vamos a hacer nosotros esa guía, vamos a hacer nosotros esos estudios para poder entender de dónde son los focos de contagio, ¿verdad? No solamente que el contagio está aumentando, sino de dónde viene ese aumento. ¿Es en efecto de las playas? ¿Es de las reuniones familiares? ¿O estamos viendo el contagio por otro tipo de actividades? Así que yo creo que ahí nosotros tenemos mucho que aportar. Entonces a nivel individual yo pienso que es importante que cada cual esté pendiente de sí mismo y de los suyos y buscar alternativas para no sobrecargarse. Pero tengo que comentarte, Ana, que una de las dificultades de las reglas que se implementan de encierro, por ejemplo, nos hace mucho más difícil como individuos nosotros tener acceso a aquellas cosas que nos hacen bien. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros sabemos que son recomendadas para tener menos niveles de estrés tienen que ver con grupo social, con apoyo social, con ejercicio. Y esas son ambas cosas que se han visto limitadas con esta pandemia. Así que en términos aún de las herramientas naturales que tenemos para bregar con el estrés, tenemos que tener conciencia que las reglas que estamos implementando nos están quitando el acceso. Y así que el llamado es a ver cómo yo puedo hacer para modificar eso de manera tal que podamos tener acceso a esas actividades sin contagiarnos. Así que yo puedo ir a visitar a mis viejos en un hogar, por ejemplo, podemos hacer una cita, verlos afuera, en el lugar de adentro, en un espacio abierto con distanciamiento por un tiempo limitado, o me tengo que limitar solamente a no verlos por un espacio de cinco meses. Ese es el llamado. Doctora, por lo que le entiendo, usted me dice, nos está contando, ya la academia, digámoslo así, se puso la camiseta y arrancó con unas guías para que el gobierno las pueda tener en cuenta. ¿Es así? Sí, en algunos aspectos, hay algunos de estos aspectos que ya se están trabajando por compañeros en la academia, y hay otros aspectos que estamos llamados a mejorar o a comenzar a implementar. Y parte de lo que necesitamos es que se cobre conciencia de que es importante tener estos aspectos en cuenta antes de la toma de decisiones. Así que psicología, por ejemplo, salud mental, debe ser uno de los aspectos que se tome en consideración, no solamente economía o salud física o no contagiarse de COVID, sino cómo está la salud completa en nuestra población y cómo las guías que nosotros vamos a implementar los pueden beneficiar o perjudicar. Doctora, y la segunda parte de esta pregunta es, hasta el momento, hasta hoy, nunca han sido tenidas en cuenta en las mesas de conversaciones, de concertación, para tomar en cuenta las medidas, para tomar las medidas de prevención. ¿Nunca se ha escuchado, digamos, a la academia desde la parte de la psicología y la salud mental? Pues mira, yo no sé, por lo menos yo en las reuniones que hemos visto o en las presentaciones, no me parece que la salud mental haya sido algo que están tomando en consideración, ¿verdad? O sea, no conozco que estemos todavía en la mesa, de una manera significativa, porque sí que sé que hay algunos grupos que han invitado a psicología y que tienen esa participación, pero no sé si el nivel en que estamos llegando y que podemos llevar este mensaje está siendo significativo como para que las decisiones tomen en cuenta el punto de vista del impacto de la salud mental. Bueno, y esperamos con esta entrevista precisamente poder llegar hasta oídas de esas personas que en este momento están concertando y tomando decisiones. Sé por lo que usted escribió y bueno, por las conversaciones que he tenido pues también con otros profesionales de la salud que acá una de las principales respuestas efectivas se hacen a través de la educación. Campañas de educación absolutamente bien, digámoslo así, hechas, en el que se invierta el suficiente presupuesto para que lleguen a toda la ciudadanía y puedan tener el impacto que es necesario para que la gente y los gobiernos entiendan precisamente de esto que hemos venido a hablar. ¿Cómo hacer, doctora, o qué han pensado ustedes? ¿De qué manera se podría implementar, se podrían implementar esas campañas de educación que sean masivas, por supuesto, para que, digamos, alcance el presupuesto y tenga el alcance que se necesita? Sí, y a eso voy a añadir, definitivamente la educación es un elemento bien importante y podemos aportar mucho porque fíjate que la educación no es solamente repartir información y a veces caemos en ese truco. No, para nosotros educar verdaderamente un pueblo hace falta más que información o que hacer un boletín. Tenemos que entender cuáles son los obstáculos para que la gente use mascarillas o que las use bien, por ejemplo, porque nosotros vemos mucha gente que usa la mascarilla pero no los estamos viendo que la están utilizando de la forma correcta. Pues, ¿cómo podemos hacer una campaña para que la gente use las mascarillas de forma correcta? Eso va a ser bien importante. Yo creo que la psicología también tiene mucho que aportar ahí porque esa parte emocional es esencial al momento de aprender. ¿Qué está pasando? Quizás que hay algunos mensajes que sí están llegando a alguna gente y otros que no. Y en lugar de culparlo o decir que la gente escucha o criticar a la gente vamos a pensar, ¿qué está pasando que no está llegando el mensaje a este grupo particular de personas? ¿Y cómo podemos hacer una campaña efectiva que no mire y no denigre a las demás personas sino que se entienda que, mira, hay unas maneras de yo ofrecer esta información para que la gente pueda estar de modo más saludable. Así que yo creo que eso va a ser esencial y que nosotros desde la academia, y sobre todo mirándolo de forma multidisciplinaria, ya tenemos muchos profesionales muy buenos en los campos de salud. Está, por ejemplo, el campo de educación en salud que tiene un montón que aportar en este momento a la prevención del COVID y de otras cosas. Así que el hecho de que podamos, entonces todos desde nuestros diferentes espacios, poder ofrecer ayuda al pueblo para que el pueblo esté más saludable. No solamente saludable en términos de que no tiene el COVID, sino saludable en el sentido más amplio de la palabra, como la Organización Mundial de la Salud lo definió. Así es, y bueno, ahí también entonces tenemos mucha responsabilidad desde las ciencias de la comunicación. Todos los colegas que trabajan de la mano con el gobierno y por supuesto, pues nosotros hacemos, aportamos nuestro granito de arena desde la revista Medicina y Salud Pública. De verdad que esperamos que en el gobierno sea escuchado este mensaje, que escuchen el llamado que está haciendo la academia y desde la parte de la salud mental. Doctora, ha sido un placer poder tener esta entrevista con usted. Usted me dirá si quiere añadir algo más. Solamente darte las gracias por poder darnos este espacio para tener esta conversación y espero que podamos continuarla. Gracias a ustedes. Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP. Hasta una próxima oportunidad.